Muy buenos días, nos hemos venido aquí a la Gran Vía de Murcia esta mañana de domingo para conocer este Murcia en movimiento con diferentes emplazamientos de patinaje, monopatines, hockey sobre patines, todo sobre ruedas. ¡Vamos a verlo! Estamos aquí con Gloria, patinadora y entrenadora del Club de Patinaje Artístico de la Flota. Gloria, buenos días. Hola. Háblanos un poco de vuestro club. Pues nada, yo soy entrenadora y deportista del Club Patinaje Artístico de la Flota y llevo unos 12 años patinando y ahora mismo pues tenemos un club bastante grande que cada vez van apuntándose más niños, desde niños de 4, 5 años, súper pequeños, hasta los más mayores, que yo soy la mayor actualmente, pero niñas de 14, 15 años y tenemos grupos de iniciación y también de competición, que competimos a nivel regional y nacional y bueno, todo eso. Para nuestros espectadores, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren apuntarse a este club? Pues patinamos en la flota, entonces solo coger unos patines de 4 ruedas y pues venir a probar un día y ya pues si les gusta, pues apuntarse. Bueno, aquí con Elisa, entrenadora y patinadora del Club de Patinaje de Amar. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. Háblanos un poco de cómo es vuestro club. Pues nuestro club tiene iniciación, tiene muchas modalidades, tiene categorías durante ya muchos años y pues tenemos niñas desde 5 años hasta ya mayores y pues en categorías, pues eso, contamos con todas las modalidades, yo entre ellas, estoy patinando, he patinado ya en 3 de ellas y pues con muchas ganas de animar al patinaje. ¿Tú cuántos años llevas patinando? Yo llevo patinando ya 10 años. Que se dice pronto. ¿Y qué tienen que hacer los espectadores que quieran apuntarse o que tengan hijos que les gustaría apuntarse al patinaje? Pues en nuestro club contamos con redes sociales en casi todas las plataformas y pues solo tienen que escribirnos y como con muchos ánimos y muchas ganas. Nosotros más en concreto, ¿qué es lo que hacéis con los chavales que vienen y se acercan y quieren aprender? Pues nosotros hoy les estamos enseñando lo que es la actividad del club deportivo, que lo que se basa es un club deportivo que enseña a patinar a los críos y a las crías, bueno, y críos no tan críos porque hay gente, incluso padres, que están apuntados y les damos pues unas nociones de skateboarding de todos los niveles, desde básico hasta nivel avanzado. ¿Entre qué edades más o menos os movéis? De todos, porque tenemos niños de 4 años y niños de 50 y pico años. Eso, no tan niños. No tan niños, pero niños. Y fuera de estos domingos aquí de Murcia en movimiento, ¿vosotros dónde entrenáis? Nosotros estamos ahora mismo temporalmente en la avenida Benarabi y detrás de la opinión, en la pérgola de San Masilio. Depende del día, vamos rotando para... O sea que el espectador que tenga intención de aprender a montar el monopatín lo que tiene que hacer es acercarse ahí a vosotros, explícarselo un poco a los espectadores. Sí, pues básicamente lo que tienen que hacer es poner un contacto con nosotros a través de nuestro email o buscando en Google Club de Brotherhood, saldremos, o acercarse a la avenida Benarabi los lunes, miércoles y jueves, o los martes y viernes detrás de la opinión y nos encontrará haciendo un poco el gamberro. Pues estoy aquí con Julia, entrenadora, patinadora aquí del Club Cristi de Punta. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntale un poco a nuestros espectadores qué es lo que hacéis aquí en vuestro club, aquí los domingos y ya fuera de esta actividad de Murcia en movimiento. Pues aquí este domingo en concreto se ha organizado una actividad de muchos deportes y aquí nosotros en concreto estamos enseñando a la gente que quiere aprender a patinar, pues a patinar, la gente que viene por aquí, pues el de Carlón le presta unos patines pues para que puedan estar jugando aquí y demás y aprender un poco, pasarlo bien y pues pasar un buen rato aquí haciendo ejercicio en la Gran Vía. Y con lo que estoy viendo, a diferencia de otros clubes de patinaje que hay aquí, vosotras con patines de línea. Sí, nosotros estamos en esta modalidad porque, bueno, hay muchas modalidades de hockey, artístico y tal, pero bueno, la nuestra es esto porque para nosotros tiene más variedad de actividades, puedes hacer de rapar, saltar, cono, jugar, bueno, todo.